Cocorrico, autora Marisa Núñez, ilustraciones por Elga Banch. Libros del Rincón Mamá gallina estaba muy contenta con su hijo Cocorrico. Un día el pollito le pidió que hiciera un bizcocho. —Haré un bizcocho muy rico, Cocorrico, pero antes tendremos que ir a buscar leña para encender el horno —dijo la gallina. —Voy yo, mamá. Vale, pero ten cuidado con gato pelado, que maulla tres veces por cada bocado. —Estaba Cocorrico recogiendo palitos con el pico, y de repente oyó. —¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! El pobre pollito, sin mover una pluma, dijo, —No me comas, gato pelado, que soy pequeñito. Mamá va a hacer un bizcocho y tengo que llevar leña para encender el horno. —Pues si no quieres que te coma, tendrás que darme medio bizcocho. —El pollito asustado se fue corriendo a casa, pero mamá gallina lo consoló. —No te preocupes, Cocorrico, haremos un bizcocho muy grande, para ti y para gato pelado. —Batieron huevos, tamizaron harina, echaron azúcar, e hicieron un bizcocho enorme. —Picote, picota, picote, picota. —¡Ay, qué rico! decía Cocorrico. —Picote, picota, picote, picota. —Cuando mamá gallina se dio cuenta, ya no quedaba nada del bizcocho y se enfadó. —¿Qué has hecho, Cocorrico? —Va a venir gato pelado y te va a comer de un bocado. Al momento, oyeron un ruido en la puerta. Era gato pelado, que venía a buscar su medio bizcocho. Mamá gallina corrió a esconderse con el pollito en una olla de barro. Cocorrico tenía miedo y no paraba de piar dentro de una olla. —Pío, pío, pío. Entonces, sintieron una voz que decía, —Miau, soy gato pelado. Estoy oyendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado. Mamá gallina le tapó el pico a Cocorrico, pero el pobre temblaba de miedo y hacía bailar la olla. Por segunda vez, sintieron aquella voz, aún más cerca. —Miau, soy gato pelado. Estoy oliendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado. Cocorrico con el pico tapado estaba muerto de miedo. Mamá gallina lo abrazó muy fuerte y por tercera vez sintieron aquella voz ya encima de la olla. —Miau, soy gato pelado. Estoy viendo un pollito y me lo voy a comer de un bocado. Gato pelado metió la pata en la olla para coger al pollito y... Cocorrico, que no podía aguantar más sin respirar, estornudó tan fuerte que la olla saltó en mil pedazos. ¡Achis! Gato pelado pensó que la casa se caía. Con un diente roto y un ojo morado, escapó corriendo y diciendo, ¡Me voy de aquí disparado! ¡Que me empachurra el tejado! Mamá gallina, para celebrarlo, hizo otro pastel. El pollito que ya sabía que no podía comérselo todo, lo cortó en dos partes y picota y picota, picota y picota, medio para Cocorrico y medio para mamá. Y colorín colorado, este cuento llegó a su fin. Espero les haya gustado. Actividad. Subraya las palabras que rimen. Pero ten cuidado con gato pelado, que me aulla tres veces por cada bocado. Me voy de aquí disparado, que me apachurra el tejado. ¡Gracias! ¡Gracias!